Y ahí vino, ahí vino el rollo, cuando traté de que Darius rapeara sincopados. Pues no sé, años y años y años, y cuadradito, 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 cada ocho tiempos. Pues para él ya era muy difícil, bueno, se vio muy difícil hacerlo de recuerde a cuatro tiempos, a dos tiempos en sincopados. Entonces, ahí empezaron a venir como que, pues sí, como que yo lo forzaba, de qué güey, no güey, es que así no es sincopado, no es nomás que hagas el tiempo al revés, no. O sea, es donde va el silencio, es en el uno y yo, y hasta así, y no, y no, y no, y fue un batallar total que al final de cuentas logré que se pudiera más o menos adaptar el rollo. Y de hecho él me llegó a comentar en alguna ocasión que es el trabajo que menos le gusta que hay. Y dije, güey, pues, es el disco que más hemos vendido, güey, es el disco que hemos tenido nominado a los Grammys, y es el disco que hemos tenido un disco de oro, y es el disco que más frutos nos ha dado. Y digo, qué chido, o sea, haber hecho eso, o sea, lo de haber pegado la rola, lo de todo eso, y digo, bueno, pues a mí se me hizo, me hizo así, genial. O sea, está mal que lo diga, viniendo de nuestra parte de la expresión, pero se nos hizo algo muy original, algo que nadie había hecho. Y pues ya, o sea, y así ya para, ahí había habido ya como que algo de conflictos y así, y ya para este último disco estábamos trabajando, ya habíamos hecho la película, ya habíamos hecho el disco antes de terminar la película. Este disco, bueno, no este, porque es otro, güey, tiene otras rolas y todo, algunas rolas y las tiene. Y este vato se iba sin terminar sus pedazos, de sus rolas, güey, que él tenía que hacer. Y venía, y luego lo operaron de los cornetes, no sé qué le pasó, que se volvió gangoso de pronto. Y luego fue con el doctor y lo operaron, ya no sé qué le hicieron la nariz, total que no quedó bien, lo volvieron a operar. Todo eso, pues, nos iba también alargando el tiempo, güey, entonces nosotros ya estábamos sobre hacer todo el diseño de audio de la película. Pero lo hacíamos esperando que se recuperara de su operación y todo el rollo. Luego que se recuperó de su operación, le dio una cefalia tensional, empezó a ir con no sé quién, no sé quién, terminó con la psiquiatra. Y luego el psiquiatra le empezó a dar un montón de píldoras. Y, pues, ya pronto a la hora de estar haciendo la rola, pues ya no era el Darius. El Darius toda la vida hizo las canciones bien pedote, bien guicote, bien cocote. Y así, pues, ya yo le dije al vato, le dije, güey, es que no, te lo digo chidamente, le digo, cada disco que yo te he presionado para que le des el plus, va, que le des el foie, como tal, o sea, lo has hecho, güey, estás esforzado y lo has logrado, güey, ha sido un excelente complemento. Y le digo, pero neta que en este disco no lo estás haciendo, güey, algo, algo está pasando, o sea, entiendo que todas tus demás canciones las has hecho en un estado, pues, muy, como te diré, muy estimulado. Tu cerebro ha estado muy estimulado por determinadas sustancias y todo, lo entiendo, güey, yo tampoco ya no me aviento las locuras que me aviento antes, digo, pero creo que todas esas pastillas que te está dando el doctor, lejos de ayudarte a estimular tu capacidad creativa, creo que la están, la están, o sea, luchando, disminuyendo, güey, o sea, creo que estás como que andas en otro rollo, güey, ni tú que te apliques, güey, ni tú que le metas, güey. Y así, de ahí ya, pues, que una serie de acontecimientos muy fuera del contexto de la música, hasta que un día me habló y me dijo de que ya no quería estar en el grupo, que, que él ya, ya no se sentía a gusto, que, guau, guau, o sea, y bueno, que no, pues, no sé qué decirte, le dije, o sea, estamos en medio de, de la misión más, más difícil que nos hemos aventado como el cartel de Santa, le dije, es la, la misión más, más dura, o sea, hacer la película, hacer el disco, hacer todo esto, güey, le dije, estamos a mitad de río, güey, a mitad de río, no se cambian mulas, güey, o sea, sáquete la chaira, güey, sáquete el jale, güey, hermano, no, 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 ya no me quiero volver a parar ahí, si quieren, nos podría acompañar a los shows, pero no, ya no quiero saber nada, le dije, carnal, le dije, tú sabes cómo es este pedo, o sea, somos un grupo, somos un crew, somos una pandilla, le dije, o estás, o no estás, güey, o sea, qué pedo, güey, al chile, güey, vamos a hablarle, güey, no, que no, ya no quiero saber nada, y así, en ese, en ese pedo, y el vato lo, lo publicó en Facebook, hizo ya un montón de publicaciones que yo, que yo nunca entendí, o sea, que no creo yo que fue la manera de hacer las cosas, pero bueno, y ya, nunca más, nunca más quiso volver a vernos, nunca más quiso, eh, volver a hablar con nosotros. Parecía como si tú lo hubieras corrido. No, 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 pues como un jocipedo. Esa era la impresión que se daba desde afuera, o sea, desde el público, o por lo que él publicaba. Simón, ándale, yo veía que él se victimizaba, o sea, como que yo era el que lo había votado, como que, y estos me decían, ah, güey, yo hablo, güey, yo nunca digo nada, yo saco un comunicado, le dije, ah, güey, no, eso, ese pedo, ese pedo, nada, güey. Déjalo, güey, déjalo que él haga, que sale, güey, él dice que él quiere ser solista, él dice que, que él mero, que la chingada, que, déjelo, güey, o sea, al final de cuentas, güey, el tiempo siempre hace lo que tiene que hacer, y el tiempo siempre es el tiempo. ¿Sabes qué? Adelante, vamos a rehacer el disco. Ya con película hecha, ya con las rolas montadas en la película, ya con el soundtrack de la película, listo. Va para atrás. Se puede bajar todo, güey. Sí, y es que sí debe ser, ese vicio yo lo tuve en un viaje de ayahuasca, en la que para llegar a donde íbamos a comer la ayahuasca, ya me sabía el camino, pero le hice caso al GPS y me fui por otro camino, y fui a dar un camino cerrado, y me tuve que regresar, incluso choqué, y hasta que fui a dar a donde me iba a comer la ayahuasca. O sea, justo eso que me sucedió en ese, en este, en la hora de que me, que inserí la medicina, influyó en toda la, la introspectiva que tuve, y la reflexión que tuve, y me di cuenta que cuando, no pedo, güey, hay veces que tú tienes que regresar al punto de partida, y empezar de nuevo, güey, no pedo, o sea, mientras siga habiendo vida para hacer las cosas, pues hay que hacerlas. Y así, pero te voy a decir algo, no estaban los mensajes de whatsapp, no estaba, si te vienen a contar, doctor marihuana, no estaba hecho doctor marihuana con Big Man.